Carlos, el profe de Clausen te habla. Me gustó ese golpe que le diste a la mesa en una conferencia. Repetilo en la cabeza de Beto, a ver. No, no, no. Es broma. Beto no tiene retorno, no está escuchando a nadie que se le ríen. Carlos, Fernando, gracias a los dos.